Para responder correctamente a este ejercicio, es necesario tener claridad respecto a la utilidad y la función de cada etapa en una investigación científica. Dice aquí, un estudiante quiere determinar cómo varía la intensidad de corriente eléctrica en un circuito cuando las resistencias están conectadas en serio, en comparación a cuando estas mismas se encuentran conectadas en paralelo. Si ambos circuitos están conectados a la misma fuente, pregunta, y esta es la parte fundamental, ¿cuál de las siguientes estrategias sería la más adecuada para resolver su duda? El objetivo es determinar cuál es la estrategia más adecuada para resolver su duda. Es importante entender que aquí se van a hablar en las alternativas de elaborar teorías asociadas al comportamiento, plantear una hipótesis, proponer un diseño experimental, formular un problema de investigación, y finalmente emplear un procedimiento experimental. Es importante entender, insisto, cuál es la finalidad de cada uno de estos procesos. Cada uno es necesario para realizar una investigación científica adecuada. Sin embargo, dentro de todas estas opciones hay una sola que es la más adecuada para resolver la duda, para resolver efectivamente esta duda de cómo varía la intensidad de corriente eléctrica en un circuito cuando las resistencias están conectadas en serie o en paralelo. Esa es la pregunta. Entonces, para resolver esa duda, para efectivamente ser testigos de cómo es que afecta la forma en la cual están conectadas las resistencias, cómo eso afecta a la intensidad de corriente, más allá de la teoría, más allá de la hipótesis, más allá del diseño experimental y más allá del problema de investigación, que reitero, cada uno de estos pasos son importantes y son necesarios, la que permite resolver la duda es emplear el procedimiento experimental, es el hecho de experimentar, es el hecho de medir, es el hecho de realizar la experiencia. Y al medir, y esta palabra también es importante, al medir cómo se comporta la intensidad de corriente, ya sea en las resistencias en serie o en las resistencias en paralelo, al medirlo, ahí se podrá constatar la información y lo cual permitirá resolver la duda. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta, que mejor permite resolver esta duda, sería la letra E, emplear un procedimiento experimental para medir el comportamiento de la intensidad de corriente.